Con Gabriel Celada en Expo Molle 2018, bueno imposible no entrevistar a Gabriel por varios temas, porque por un lado este stand con todo lo que ofrece Gabriel Alejandro Celada en maquinarias agrícolas, con un gran despliegue de marcas aquí en el stand, y bueno y por otro lado el otro tema que tenemos es el remate, que fue todo un éxito por remates rurales, así que bueno, vamos a empezar por el primer tema, ¿qué trajiste para mostrar en cuanto a maquinaria? Bueno, primero buenas tardes, es una obligación estar presente, somos parte del Pozo del Molle y realmente tenemos que estar, tenemos que participar y armar nosotros la Expo, y bueno vinimos a mostrar todas las marcas principales que tenemos, que estamos representando, que son Michigan y Hanomac, en todo lo que es pala cargadora, palas viales, y todo lo que es la línea de tractores Hanomac, que es toda la misma empresa. Después también estamos con todo lo que es línea tolvas, autodescargables y mixer de las marcas Canelli de Río Tercero, y también con toda la línea de pastura de Yomel, con roto enfadadoras, ceadoras, rastrillos y niveladoras. Bueno, vos siempre has sido un defensor de estas exposiciones, de que se haga, de que se muestre, así que me imagino que estarás disfrutando de este momento, a pesar de que no estamos en un muy buen momento económico. No, seguro, sí, ya hace varios años que trato de hacer un poquito de ruido, hay mucha gente que trabaja, mucha gente que le pone pilas a esto, el año pasado quedó un sabor agridulce, porque se organizó una hermosa exposición, ¿te acordás? Después el tema del tiempo, la cuestión climática, hicieron que se suspendiera el primer día, pero quedó una linda sensación, en el sentido que hubo muchas convocatorias de gente, y más que todo convocatorias de expositores. Entonces, bueno, es como que este año era un desafío hacerlo realmente bien, y volver a lo que eran las exposiciones, las mega exposiciones de hace 10 o 15 años atrás, que era una de las exposiciones más lindas de la zona, después de Colonia Almada. Bueno, realmente, ¿no? La exposición está hermosa, y bueno, también sumando todos los esfuerzos juntos, porque la fiesta en fundación, al lado de Sociedad Rural, o sea, todo confluyendo, que bueno, vamos a pasar a otro tema, que son los remates, realmente un éxito fue el remate de ayer. Bueno, primero te hago una aclaración en ese tema de la... resaltar eso, que se unió mancomunadamente la Municipalidad, Sociedad Rural y Fundación, que bueno, obviamente que la fuerza es muy distinta, cuando hay tres instituciones, las más importantes del pueblo, que empujan para la organización de esto, la verdad que fue todo muy lindo, hubo consenso para todas las decisiones que se tomaron, y creo que no nos equivocamos con los organizadores, estos chicos Denis Negro y Kuki también, que la verdad que organizaron algo espectacular, realmente una exposición de primer nivel. Con respecto al remate de ayer, la verdad que estábamos muy preocupados y asustados por la fea situación que se vive, o sea, era hacer un remate en medio de un caos económico y financiero, que está atravesando el país, pero bueno, en contrapartida a todo eso, fue un remate totalmente exitoso, con de nuevo precios récord en vaquillonas y vacas de tambo, con una convocatoria realmente muy numerosa, es normal para la fiesta que haya más gente, pero realmente una convocatoria de gente que vino a comprar, no solamente a ver la exposición. Así que muy contentos, vendimos la totalidad de la hacienda, 800 y pico animales, y te vuelvo a repetir, con precios récord en todo lo que es vaquillonas, vaquillonas al parir y vaquillonas para entorar, se hizo récord en la zona, en casi todas las categorías. Cuando hablamos de precios récord, ¿de qué precio estamos hablando como tope? Vendimos vacas de tambo en 45 mil pesos, cuando en el mercado se maneja 28, 30 mil como mucho, y vaquillonas hubo lotes de 50 mil pesos, que en lo normal es 35, 38, 40 mil pesos, es decir, estuvimos un 20, un 30% el valor del mercado, con compradores muy fuertes, con compradores muy firmes, que eso también te da un poco de tranquilidad, así que bueno, muy contentos, la verdad que un remate totalmente exitoso. Seguramente eso tiene que ver con la calidad de la hacienda, ¿no?, que se ofrecía. Sí, la calidad de la hacienda era excelente, o sea, nos decía la gente que viene a todos los remates, que fue uno de los remates de mejor calidad de la hacienda exhibida, y bueno, y un poco la incertidumbre hoy del tambo no está pasando por un buen momento, por eso te vuelvo a repetir, totalmente contra todos los pronósticos fue un remate exitoso, hoy la leche está muy retrasada, el tambo está pasando por un momento muy, muy crítico, que si no hay un cambio rápido, ya hay muchos tambo a la venta, lo que te digo en todas las notas, pero ahora hay muchísimos, estamos a la venta, se han vendido varios, hoy para que te des una idea, por ejemplo, aumentó mucho el kilo de carne de vaca en pie, ¿me entendés? O sea que hoy una vaca gorda de 700, 800 kilos vale 35 mil pesos, vale más que una vaca en producción, ¿qué quiere decir con eso? Que hoy conviene matar la vaca y comerla, y no sacarle leche y sacarle producción, es una cosa realmente increíble, que en un país tan productivo, en un país lechero como el nuestro, pase semejante cosa. Una situación crítica para la lechería, bueno y estuvo San Martino también acercándose un poco a los productores que están realmente demandando respuestas urgentes, ¿no? Mirá, yo tengo una particular opinión con el respecto a los gobernadores, a los funcionarios, a la gente que tiene que dedicarse a este tema, y encargarse a este tema, vienen, hablan, pero resultados y ayudas, subsidios, lo que realmente necesita el tambo nunca aparece. Charlas y palabras sobran, pero nunca llega la ayuda que tiene que llegar, cuando llega, llega tarde, cuando el tambo ya se vendió, cuando el tambo ya no está más, cuando el productor se cansó, entonces los funcionarios de turno dejan muchísimo que desear, mucho, lo sienten, lo sienten, esperemos que acá a fin de año haya algún guiño con respecto al tambo principalmente, porque con la suba de la soja, eso repercute en los alquileres, en la comida, y el tambo es cada día menos rentable. Así que bueno, realmente a pesar de todo apostando, ¿no?, a esta hermosa exposición que está saliendo bárbara en Pozo del Mó. No, seguro, yo noto, esta semana yo noté como que la rueda empezó a traccionar, empezó a haber consultas, hubo algunas operaciones, veníamos de un parate de 6 meses terrible, es decir, está bien, estamos estando en una época de pastura, prepastura, entonces bueno, la gente tiene que equiparse de maquinaria, pero bueno, tienen que acomodarse las tasas de interés, tienen que acomodarse los créditos, las herramientas necesarias para poder vender. Yo tengo fe, este país se levanta de la mañana a la tarde, así que yo creo que con un poquito de decisión política, toda la rueda va a volar a traccionar y bueno, vamos a estar todos muy bien. Bueno Gabriel, muchas gracias porque siempre nos resulta muy productivo hablar con vos, porque nos da mucha información importante para toda la gente que por ahí tiene que entender lo que pasa en el sector de ustedes, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes de estar siempre presentes y reflejar un poquito todo lo que está pasando. Ojalá en alguna nota, está bien, hubo cosas positivas como lo del remate, y esto que realmente es un éxito, pero no, agradecerles a ustedes que siempre están presentes. Gracias.